Y atención, que estoy seguro de no equivocarme. Ahora, debuta en Sábados Circulares, el futuro gran astro dentro de muy poco tiempo. Señoras, señores, Sandro y los de Fuego. Hazte lo que tú quieras, tú con paz gustar podrías. Si no vienes a bailar, si no vienes a bailar, cuando comiences a mover los pies, tu cuerpo el menos extremecerá, tu melodía pronto gustarás. Y de mi furia te contagiarás, te invitaré a bailar el rock y el rock, nena. Bailaremos como gustes, en el lugar que tú prefieras. Al estilo que tuvieras, su compás gustar podrías. Si no vienes a bailar, si no vienes a bailar, cuando bailamos tango mando y twister. Y toda la gente se apura a aplaudir, pero si el rock salimos a bailar, nadie en la pista quiere ya salir. Te invitará a bailar el rock y el rock, nena. Bailaremos como gustes, en el lugar que tú prefieras. Al estilo que tú quieras, su compás gustar podrías. Si no vienes a bailar, si no vienes a bailar, el pernes y el rock que trae a mí. Con otro ritmo no lo consiguió, es un imán que ya nos atrapó. En esa trampa caímos, río. Te invitaré a bailar el rock y el rock, nena. Bailaremos como gustes, en el lugar que tú prefieras. Al estilo que tú quieras, su compás gustar podrías. Si no vienes a bailar, si no vienes a bailar.